Un fin de semana, mejor dicho, un puente coincidiendo con el Día del Pilar lleno de actos, entre los que no podía faltar el listado de la bandera de España. La Plaza Colón era el escenario de este evento al que acudió la Corporación Municipal y decenas de lorquinos que no se perdieron este acto de saltación a la bandera. La Banda Municipal de Música puso el acompañamiento a esta jornada con los acordes del himno de España, compuesto por el lorquino Bartolomé Pérez Casas por encargo del rey Alfonso XIII, según los arreglos de la Marcha Granadera. El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, destacaba que este 12 de octubre es un día para defender la unidad del país. Y celebramos un día de exaltación nacional. Lo celebran todas las naciones del mundo, todas las naciones de Europa y esta, España, es la nación más antigua de Europa. Por lo tanto, tenemos que sentirnos orgullosos de ser españoles, de vivir en este gran país y de defender los valores de la unidad de nuestra patria, de la democracia y de la libertad que nos hemos dado los españoles después de generaciones y generaciones trabajando por hacer un país mejor. Yo creo que este es un día para exaltar nuestra patria, el hogar común de todos y disfrutar además de los valores de nuestra gran democracia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!